Así toda cachona Claro Sabes que estoy a tus pies Vaya, vaya Ahora sí que estamos muy emocionados Porque desde el 2002 No sabíamos de este personaje tan querido Que ganó Operación Triunfo de Harina ¿Cómo está? Ay, qué contenta Gracias, gracias por decirme Que me quieren, yo los quiero también Y ya, ya estaba yo desesperada Por regresar con material nuevo Ay, Dios mío De contarles qué es lo que he hecho también Porque bueno, ya estuvimos también Con algo musical durante todos estos años Pero pues no se lo sabía yo compartir En el 2002 se dio a conocer este reality Y vamos a ser honestos Darina Y ahora que ya puedes hablar totalmente Yo supongo Siempre he podido hablar Pero fíjate que en aquella época No existía el YouTube Que hoy ya podemos tener esa cercanía Y podemos hablar de lo que queramos Sin ningún veto Sabemos que Operación Triunfo Llegó en un momento En el que la academia estaba muy fuerte ¿Qué pasaba por ustedes como alumnos? O sea, ¿sabían de la existencia de ese reality? ¿Sabían que tenía más rating en aquel momento? No, yo la verdad es que como No, no, no me preocupaba por eso No me preocupaba por no salir cada semana Y bueno, sí, es verdad Que hubo ahí los dos proyectos al mismo tiempo Pero también es verdad Que íbamos a públicos completamente diferentes Oye, y precisamente hablando Antes de pasar a esto nuevo Que estás promocionando actualmente Don, que ya me dio curiosidad Que me vas a enseñar Quiero que entres en esta dinámica De vaya, vaya Precisamente Tantito cuídame nuestro micro Quiero que veas Tantito A ver producción Recordando algunos videítos De Operación Triunfo A ver, a ver Quiero que me digas ¿Qué pasaba por tu mente En aquellos momentos? Mira Aquí lo van a estar viendo Nuestros públicos Ah, perfecto Ok, entonces yo veo acá Y aquí lo ves Aquí es Mujer contra Mujer Que cantaste con Anaís Con Anaís Unas cosas súper bonitas Que nos podíamos ya dedicar Y grabar con quien nosotros quisiéramos Y verla llorar Emocionada por una interpretación Era como No es cierto que esto está pasando Claro Pues con la mera mera, ¿no? Oye, no hubo beso, ¿verdad? No De hecho se quedaron riendo las dos Sí, ¿verdad? ¿En qué momento se van a dar el beso? ¿Se quedaron con ganas? Pues sí Ay, me lo hubiera dado, ¿verdad? Tú sí te atreves a En un momento de interpretación Sí, claro De dar un beso Sí, claro ¿De dar un beso? Claro ¿De dar un beso a una mujer? Sí, claro Bueno, hombre, pues por supuesto Me imagino, ¿verdad? Sí, sí Nos hicieron ahí Para hacer sketches Y no sé qué tanta cosa Ahí en el instituto Vámonos con el siguiente Suerte Ay, esta canción Que traía como Como un reto también, ¿no? Que es el baile Pues sí, pero estaba como leve, ¿no? Creo que hubo un medley Por ahí con 9-7 En donde sí tuve que bailar Con Paco Y hacíamos piruetas Ese estaba más cañón En este me costó trabajo Porque estuve enferma la semana Ok Este me dio una crisis asmática durísima Entonces estaba entre corte y corte Con oxígeno Y el doctor súper pendiente De hecho me decían Que no tenía que cantar en esa gala Aunque me nominaran Dije, no, ya le ensayé Ya se escucha Cuando estoy con el aire Jalándola así de Dios Es incómodo, ¿no? Sí Hay que cantar ¿Te acuerdas? Suerte que en el sur hayas nacido Y que burlemos las distancias Suerte que es haberte conocido Y por ti amar tierras extrañas Sí te acuerdas Así toda cachona Claro ¿Sabes qué? Estoy a tus pies ¡Ay! Ya, de aquí al estrellato Vámonos A ver Vamos a un momento un poquito Pues tal vez un poquito emotivo Supongo también por ti Porque tuviste la oportunidad De ser compañero de piloto Y sabemos que En 2011 Él falleció Sí Totalmente Sí, sí, sí Y se queda en el recuerdo Claro, se queda en el recuerdo Y además no nada más Desde Operación Triunfo Yo ya lo conocía Desde que estábamos bien chavitos Porque también nació en Pachuca Bueno, él vivió en Pachuca Y ahí nos conocimos Los dos somos paisanos Éramos paisanos Y bueno, cuando quedamos En el mismo proyecto Fue una sorpresa maravillosa Porque como quiera Yo sentía que no estaba sola Totalmente Tuviste la oportunidad De verlo antes de ¿De Operación? No, antes de que falleciera En el 2011 Sí, sí Justo acabamos de vernos En un evento En un teatro Aquí en la Ciudad de México Y estaba muy contento Platicándome del nuevo video Que iba a grabar Que justo el día del accidente Estaba grabando Ajá Me dio un adelanto del sencillo Me hablaba de su hija Pues estaba muy contento La verdad Era una persona muy enérgica Muy Totalmente Muy, me volvía loca A veces me daban ganas De cachetearlo Ay, Dios Así, me caía muy bien Es como ese primo loco Que luego dices No te aguanto Pero que lo quieres Era una cosa así Y hoy es tu ángel de la guarda Supongo Pues yo espero No sé, triste pilote Es que era tremendo Tremendo, donde quiera que ande No sé si es diablito O ángelito Pero, híjole Sí, sí se le quiere mucho No tengo el video aquí Del momento Que dan a conocer Tu momento, ¿no? Cuando ganas Pero quiero que me platiques ¿Qué sentiste? ¿Tú esperabas ese triunfo? La verdad, no La verdad Yo veía muy, muy sólida a Lisette Veía que la gente la salvaba Y la salvaba Y que la nominaban Y que la seguían salvando Yo dije, híjole Ya basta No, no, estaba padre Pero yo dije, híjole La verdad Creo que está muy apoyada Y a mí no me había nominado nunca Entonces Yo sabía que a mis profesores A la gente Que estaba en el foro Le estaba gustando Lo que yo hacía Pero yo no me había medido Con el público de afuera ¿Con quién tienes contacto De tus ex compañeros? ¿Ya o no? Sí, con varios De repente Me mando algún mensajito Hablamos con Mauricio Con Judit Hablo muy seguido De hecho Ella compone Muy padre ¿Se compuso algún tema, no? Sí, sí Ella tenía una canción compuesta Y me la dio Para que la escuchara La incluye uno de los discos pasados Esta ocasión En el nuevo disco También tengo una colaboración con ella Que me encanta Es una bala Totototototota Que ojalá que les guste Y Pues también Tengo contacto con Yadira De repente con Nadia Que me encanta También su voz Anaí Que está en Estados Unidos Pero bueno En el 2017 Vienes con todo Porque sé que estás promocionando Un tema Que se llama No sé Pero yo sé que sí sabes Que es Autoría de Espinosa Paz Exacto Es una canción de Espinosa Que Bueno La he hecho un poco más Al estilo Al que Estoy acostumbrada Y el sonido Que yo ya traía pensado Desde hace mucho Que es pop rock Un poco Con guitarras presentes Con la batería Un poquito más rockera Más que pop El bajo También muy presente Sacamos como poderosa La balada Claro Oye y bueno Cuéntame Este es un primer sencillo Es un disco completo Que vamos a tener físicamente O vamos a tener En las plataformas digitales Ya sabes que el día de hoy Ya hoy es plataforma digital Sí Bueno ahora el sencillo Ya está disponible En todas las plataformas digitales Ya lo pueden conseguir Escuchar, reproducir, comprar, bajar O lo que sea ¿Eres soltera Darina? Soy rejuntada Feliz Ah ok Ya tienes mucho tiempo con alguien Sí ya un ratito Como cinco años Ay mira Qué secretito Te lo has mantenido Totalmente Así es una Así es una Felina y discreta Oye aparte Te iba a decir No sé si esto lo quites Pero digo Aparte de la cantada Lo mío, lo mío Es el ama de casa Y la planchada Ay Dios mío Qué buenas planchadas Te avientas Ya me contaron Muy bien Muchas gracias Claro Que te sigan en tus redes sociales Sí por favor Darina MX En Twitter Y en Instagram Y darina.com.mx Es mi página oficial Y si no Darina Márquez Uribe Aquí su servilleta En Facebook Ya saben Si quieren ir a planchar La ropita Muy a gusto O que me compartan Cómo planchan ustedes Ay Dios mío Pues nos despedimos Con ya te lo sabes El vaya 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 Nos vemos